¡Ey! ¿Qué pasará? Bienvenidos a un video, bienvenidos a un episodio de Voto Carrera con el Madrid Y hoy vamos a ver las estadísticas finales de la serie La serie, se puede decir que ha acabado, se puede decir que ha acabado, ¿no? Hemos terminado las 9 temporadas y la serie acaba, y la serie acaba Y es así, y ¿habrá un directo terminando las 15 temporadas? Es probable que haya un directo terminando las 15 temporadas Pero ya yo no voy a recoger estadísticas, ni voy a recoger nada de ese final, ¿vale? La serie para mí termina aquí Para mí la serie terminó con la 9ª temporada, que es la última que hemos hecho completa en vídeo Y ahí para mí acaba la serie Ya meternos 6 temporadas en un directo Es que al final ahí no vamos a competir tan bien, creo yo Ni me voy a poner a recoger las estadísticas en eso Porque es que eso lo vamos a hacer prácticamente el último día de FIFA 20 Así que es por eso que vamos a hacer hoy un vídeo Viendo las estadísticas de estas 9 temporadas completas en vídeo Que son las que hemos jugado hasta el momento Y las que vamos a jugar ya Ya las que hagamos en un directo Al final ya es otra cosa Vamos a ver lo primero de todo, ¿vale? Como siempre, la plantilla Esta hoja de convencional de final Que no lo voy a quitar, porque no sirve para nada Bueno, vamos a ver la plantilla Que es esta que vemos aquí, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo, claro Aquí estáis viendo la plantilla ya preparada Para el inicio de la décima temporada ¿Vale? No es la plantilla del final de la novena Sino ya de inicio de la décima temporada Es esta, ¿eh? Por eso veis, por ejemplo, que Dufres ya está en la portería Y veis que los jugadores que estaban cedidos Han vuelto ya Los tengo ahí colocados como suplentes Pero bueno Potenciales por aquí Edad de los jugadores Valoración en media Y poco más, ¿no? Es lo que tenemos en esta plantilla Que es lo que yo uso Cuando grabo los vídeos Esta plantilla es donde actualizo Para que se actualice en esta plantilla de aquí Estos son los potenciales De los jugadores de la plantilla Sin más Los jugadores con sus potenciales Para que aparezcan después Aquí en la plantilla El valor de plantilla Que esto sí es interesante verlo, ¿no? Al final de esta novena temporada El valor de plantilla O lo que nos había costado a nosotros Tener esta plantilla Ha sido más de mil millones Repito Han sido más de mil millones de euros Si quitamos Por ejemplo A los jugadores de reservas Por ejemplo, mira Tenemos a San Martin 48 Rap 40 Casemiro 25 Otros 25 Barra Nestea Al final si vamos quitando todo eso Quedaría por debajo De los mil millones Pero bueno Mil millones Una plantilla de mil millones Es lo que teníamos, ¿no? Pero por ahí a Black Que costó 140 Rodri costó 120 117 Frenkie de Jong 140 Mbappé 85 Sancho En fin Nos hemos dejado dinero Nos hemos dejado dinero Bastante dinero en esta plantilla Pero bueno Es que teníamos a los mejores del mundo ¿No? Alexander Año también va a aparecer ahí 80 millones, ¿no? Es el último El último fichaje que hicimos Y bueno Pues eso es Esto es lo que nos ha costado la plantilla La plantilla que teníamos en ese momento Nos ha costado esto 25.000 por ejemplo Castillo Hay otros jugadores que han costado cero, ¿no? De League llegó gratis Sule llegó gratis Dufres Costó 25.000 No sé por qué aparece cero Odegaard sí que es cero Rodrigo también Milicius Bueno Eso es lo que ha costado Bueno, de hecho Más de mil millones en coste de plantilla El coste medio es de 29 millones y medio ¿Vale? El coste medio de De estos jugadores Prácticamente 30 millones De euros Aquí podemos ver Todos los traspasos de la serie Bueno, falta alguno Porque el de Dufres por ejemplo no está Que debería, pero no está Pero bueno, el de Dufres es un jugador visual de filial 25.000 euros No es más que eso, ¿no? Pero aquí podemos ver todos los fichajes reales Y todas las ventas de la serie Aquí vemos el primer fichaje en Mbappé El primer fichaje en Mbappé Que es un jugador que es el mejor del mundo Desde hace varias temporadas está el 99 de hoy en el día Y desde la primera temporada Hasta esta décima que comenzaremos Será titular Y no sé si llegará a la décimo quinta temporada También como titular Pero es que No podemos quitar a un jugador de 99 de media Bueno, por aquí los fichajes, ¿no? Primera temporada donde llegó Messi Llegó Kevin Eruin Llegó Calidu Coulibaly Llegó Virgil Mbappé Llegó Joshua Kimmich Kilian Mbappé Llegó Fabián Ruiz Que no empezó como titular Pero después sí Llegó Andrew Robertson Es que hicimos una reanomación total Llegó Kai Havertz Que ahora es titular en la plantilla Christian Eriksen también por ahí Bueno, fue una temporada de muchos fichajes Como veis Esa primera Pero lo seguimos reforzando Claramente Después Neymar O Blas Canté en la segunda También Gianluigi Donnarumma La tercera fue de Kane De Frenkie de Jong De Pablo Dybala En la cuarta llegó Sancho Como jugador más destacado A partir de aquí Ya veis que Casi no fichado En la cuarta llegó Sancho En la quinta ya llegó Llegó a Félix solo Ya en la sexta Fichamos jugadores Pero bueno Rodri fue el único titular Bueno, Rodri y Lucas Ya en el mercado de invierno De esa sexta temporada Y en la séptima Bueno, la séptima Parece la primera temporada Sin fichaje Sule que llegó libre Pero la séptima Parece la única temporada En la que ya no En la que ya no fichamos Jugadores titulares Tampoco En la octava Ni en la novena Bueno, sí, en la novena sí Alexander Arnola ahí En el mercado de invierno Bueno Casi no fichábamos ya titulares En esta temporada Y por aquí Bueno, las ventas Podemos verlas Por aquí todas, ¿no? El fichaje más alto Ha sido el de Mbappé Que fue el primer fichaje De la serie Y ha sido el fichaje más alto Junto con el de Yama Black También 140 millones 130 se acerca a Dybala 130 a Harry Kane Son los que más se acercan Rodrigo con 120 Pero 140 Tanto Mbappé como Black Son los fichajes más caros De la serie El de Mbappé El primero Primer fichaje de la serie Que lo vemos ahí La venta más alta Pues por 200 millones Harry Kane Que salió Y por 200 millones también Que salió Fabián Ruiz Rumbo al Paris en el men Kane creo que fue Al Manchester City Y después hemos hecho Más fichajes increíbles Más ventas increíbles ¿No? 185 Sané Muchísimas ventas De más de 100 millones Hay que mirarlo Kroos Hazard Courtois Eriksen Messi Kevin De Bruyne Kanté Neymar Sané Ceballos Van Diez Van Diez Kane Dembélé Ter Stegen Sule Juli Balic 15 Goretzka Sterling Dybala Gabriel Jesús Van Dijk 20 Jovic Oyarzabal Kubo Robertson Fouden No sacaba 25 Fabián Endomele Donnarumma Y Yosho Kimmich 29 Prácticamente 30 jugadores Vendidos por mínimo 100 millones de euros Es una locura Es que es una locura Lo que hemos conseguido ¿No? De hecho Aquí podemos ver El balance global Hemos gastado Ojo a la cifra En estas 9 temporadas Hemos gastado 3.000 millones De euros En fichajes 3.000 millones De euros En fichajes En estas 9 temporadas Pero es que hemos recibido Casi 7.000 millones 7.000 millones Hemos gastado 3.000 millones Un poco más de 3.000 millones Pero hemos recibido Casi 7.000 millones De euros Es una locura Es una locura Lo que hemos hecho Con el Madrid Y aquí veis el balance Es que Es un balance positivo De casi 4.000 millones De euros Normal que sea Es que se buge El presupuesto Como que hemos llegado A Llegamos a 2.000 millones ¿No? Sabéis que superamos Los 2.000 millones Y se hubo buge El juego Y todo eso Y bueno Pues ahí queda Ahí queda Ahí queda Increíble Increíble Todo eso Sin duda Vámonos al palmarés Dejamos ya los traspasos A un lado Y bueno El palmarés ¿Qué os voy a decir? Si es que El palmarés ha sido increíble ¿No? Si es que nos vamos a la Champions De hecho Estas Hola Debería haber ocultado a estas Sí Decía Decía A ver si puedo Que Si miramos la Champions Hostia No tengo puesto Los de la novena temporada No tengo puesto Los de la novena temporada Ya está Ya está actualizado esto Y ahora sí La Champions Nueve temporadas Nueve Champions Ganadas La Liga Nueve temporadas Nueve Ligas Ganadas La Copa Seis La Copa Seis En la primera Caímos en dieciséis avos En la sexta temporada Caímos en octavos Y en la séptima temporada Caímos en dieciséis avos Recuerdo a Valladolid Una eliminación Uff Y las otras veces No la recuerdo Recuerdo a Valladolid A Valladolid Si lo recuerdo Que nos eliminó En una de esas tres ocasiones Bueno En la Supercopa Pues la primera temporada No ganamos la Supercopa Caímos en semifinales Y el resto de Supercopas De España Si las hemos ganado Al igual que hemos ganado Toda la Supercopa de Europa Que hemos disputado Que son ocho en este caso Pero bueno Ahí veis el balance de títulos Hemos ganado Cuarenta títulos Un noventa coma nueve por ciento Solo nos ha faltado Por ganar Pues tres Copas Y una Supercopa Es decir Cuatro títulos Cuarenta de cuarenta y cuatro títulos En falado Creo que Se puede considerar Una serie exitosa En ese sentido Aquí bueno Podéis ver una puntuación Esto Debería tocarlo yo Esto porque Realmente que la puntuación Sea de siete Que no lo te pasa La que lo he ganado Todo menos la Copa Me parece poco Esto algún día Lo tocaré Y ya pondré unas puntuaciones Diferentes Pero bueno El máximo que puede sumar Sin contar Puntos, iguales a favor Y iguales en contra Es de nueve Que veis que lo que hemos sumado En la octava En la novena temporada En la quinta En la cuarta Y la tercera Y la mejor temporada Ha sido la segunda Porque es la temporada En la que mejor promedio De puntos hemos tenido Y en la que más goles A favor Hemos marcado Bueno Palmarés en Madrid Después de todos los títulos Conseguidos Es este de aquí 22 Champions 42 Ligas Dos Europa League Que son dos copas De la UEFA No Europa League como tal Pero bueno La copa de la UEFA Ahora es la Europa League ¿No? 25 copas 18 Supercopas de España Y 12 Supercopas de Europa Este es el palmarés Que quedaría del Madrid Después de estas nueve temporadas Que hemos disfrutado Aquí bueno Goles A favor En contra Victorias Promedios De puntos De goles A favor De goles En contra De las nueve temporadas No la peor Sin duda La primera Donde solo ganamos 42 partidos ¿Por qué pasó esto? Porque la primera temporada Fue la temporada En la que Empezamos a A jugar En modo carrera ¿Vale? Evidentemente La primera fue donde Empezamos a jugar En modo carrera Pero fue donde No sabíamos Que este año Los suplentes Pues no ganaban Este año los suplentes No podían ganar Y eso es algo Que empezamos a aplicar Ya a partir de la segunda temporada Donde ya veis que Bueno Segunda temporada En cuanto a números Ha sido la mejor Bueno En cuanto a promedio De puntos por partido Ha sido la mejor En cuanto a promedio De goles a favor Por partido Ha sido la mejor No lo ha sido En cuanto a goles En contra por partido Que ahí fue La sexta La sexta temporada Efectivamente Con solo 0.31 goles En contra Por partido Pero bueno Lo dicho Que esta primera temporada Fue bastante mala Sobre todo por eso Por intentar confiar En unos suplentes Que este año No funcionaban Por lo que sea Pues no funcionaban Veremos el año que viene Pero Que año no funcionaban Y el año que viene Pues con la simulación visual Yo creo que iremos haciendo Más cambios Para cada partido Haremos pequeñas rotaciones Dos o tres jugadores En vez de tener un once En vez de tener un once suplente Como tal Creo que es lo que Lo que iremos haciendo Es algo que ya he aplicado En la tercera temporada El S de Spectre Si lo estáis viendo Sabéis de lo que hablo Bueno 516 victorias 29 empates Y solo 22 derrotas En 567 partidos Lo que deja Unos promedios Que son estos 91% De victorias 5,1 empates Y tan solo un 3,9 De derrotas Números Increíbles Números increíbles Completamente Increíble lo que hemos hecho Con el Madrid No es una locura Vemos aquí Los goles a favor Hemos marcado 1681 goles Y Hemos encajado 238 Lo que deja Un promedio global De 2,78 Puntos por partido 2,96 Casi 3 Goles a favor Por partido Y 0,42 Únicamente En contra Pero 42 Quiere decir Ni siquiera llega A que nos marquen Un gol cada dos partidos Así que Fijaos porque son Muy, muy buenos números Pues esto es el promedio Y ya después Pues veis aquí Los que están en verde Están por encima de la media Y los que están en rojo Están por debajo de la media Entonces Pues bueno Pues la primera temporada Veis que claramente Está por debajo Con 2,37 Esta del 2,73 También está por debajo Que es la séptima temporada Séptima temporada Donde no ganamos una copa Por ejemplo Y Bueno Poco más Aquí pues Temporadas muy buenas Con 3,14 goles A favor por partido 3,12 3,08 3,05 3,03 Muchas temporadas Por encima de los 3 goles Por partido De hecho yo creo que el promedio Quedan 2,96 Sobre todo por la primera temporada Donde fue bastante mala Y aquí el 0,42 Pues realmente Te pones a mirar las temporadas 0,47 42 43 37 31 37 34 Quizá habría estado un poco más bajo Si la primera no hubiese sido Un 0,7 de goles en contra Pero bueno Creo que igualmente Son unos números de escándalo Los que hemos tenido En esta serie Pues después de todo esto Quedan a ver Las estadísticas De nuestros jugadores En estas nueve temporadas Que no son pocas Bueno pues No sé Podemos ver el once De la primera temporada Así como en curiosidad Jugadores que se han mantenido Hasta la novena temporada Pues se han mantenido Kimmich Que se ha caído Bueno Se ha ido a A mitad de temporada A mitad de la novena temporada Pero Empezó la temporada Ha jugado De esta novena temporada Con nosotros Casemiro Que se fue Y volvió También ha estado por ahí Y por supuesto Kylian Mbappé Máximo goleador Con 33 goles En esa primera temporada Y que creo que ha sido El máximo goleador También en esta Increíble lo de Kylian Mbappé Que estuvo Algunas temporadas Como delante del centro Y otras como extremo derecho Pero bueno Ha funcionado en ambas Posiciones Tuvimos ahí La era Mbappé Como nueve En la segunda temporada Bueno En la segunda temporada Messi Marcó todo lo que no marcó En la primera 35 goles para él 22 para Messi Y 23 para Neymar Que también llegó En esa segunda temporada Y que no duró más La verdad No duró más Porque la tercera Víos que el que jugó Fue Leroy Sané Y fue una tercera temporada Donde llegó Harry Kane Y pulverizó Todos los registros Con 57 goles En 53 partidos Harry Kane Ha sido Creo que es El que mejor promedio tiene Porque Es que creo que tiene Más de un gol por partido Porque la siguiente temporada Harry Kane Volvería a superarse a sí mismo Y marcaría 62 goles 62 goles Sí 62 goles 62 goles Además Sí Mbappé Tampoco se ha quedado mal Con 27 goles Pero es que Sancho hizo 36 Es que esta cuarta temporada Es una locura Entre estos 3 jugadores Marcaron más de 100 goles Bastante más de 100 goles 120 goles Más de 120 goles Creo Entre los 3 Una locura Una locura Entre los 3 jugadores Marcaron más de 120 goles Que en Mbappé Y Sancho Que no doctrinante Que tuvimos en esa Cuarta temporada Después no sé Después llegó Jogo Félix Después llegó Jogo Félix Junto con Mbappé y Sancho Vemos si en esa temporada Mbappé Jogo Félix estaba jugando en punta Con Mbappé La derecha Y Sancho en izquierda Combinación que cambiamos Combinación que cambiamos Y finalmente Como vemos ahora Mbappé está en el centro Viendo Sancho a la derecha Y Jogo Félix En la banda izquierda Aun así Mbappé jugando en banda Marcó 42 goles Por solo 7 De un Jogo Félix Que explotaría la siguiente Con 20 goles Ya bastantes más Y acercándose a unos registros Muchos mejores Sancho que había Marcado solo la mitad En la quinta temporada Volvió a marcar muchos goles 32 En esa Sexta temporada Y Mbappé Hacía 45 goles otra vez Mbappé Una locura Y Sancho 32-20 Es que Sancho Vamos a ver la temporada De Jadon Sancho Por favor 36-21 18-14 Que siguen siendo muy buenos números Peores que los anteriores Pero muy buenos números igualmente 32-20 Jadon Sancho Y 18-15 Otra vez doble figuras Siempre hace doble figuras Bueno Mbappé en esa temporada También fue muy asistente La séptima Con 19 asistencias Mbappé Increíble Y un Jogo Félix Que seguía aumentando Sus cifras anotadoras Marcando 28 goles En la octava Seguía superándose una vez más 35 goles esta vez Un Sancho Que volvía repetir doble figuras Con 20 goles Y 18 asistencias Y un Kai Havertz Que marcaba 27 goles De nuevo Muchos goles Pero es que ahora Acompañaba además De otras 20 asistencias Una locura Lo de esa temporada También Datos destacados Pues no sé De Ligt marcó 10 goles Tío Matais de Ligt Ha marcado 10 goles En esta última temporada Que hemos jugado O no sé tío 17 goles ha marcado Mauricio Como suplente Unos números muy buenos No sé Quiero mirar Más números destacados Mira Fabián aquí Hizo doble figuras 19-12 La sexta temporada Marcó 24 goles También aquí Fabián De John aquí Dio 24 asistencias No sé si es el récord De asistencias En la nueva temporada Podría ser Podría Podría ser perfectamente Vemos aquí Hostia Esto no lo hemos comentado 30 goles De Fabián Ruiz Con 15 asistencias En esta temporada Eso no lo he comentado 12-21 para Frente de John Y 15-18 para Paulo Dybala Doble figuras De los tres Centrocampistas Del equipo Con bastante más cifras Que un Joe Félix Que era recién llegado Después aquí No sé Doble figuras también De John Y de Paulo Dybala 10 asistencias De Kimmich En esta temporada 10 goles de cubo Por aquí también 12 goles de cubo Aquí también Bueno Detalles Detalles Interesantes Que teníamos por aquí Aquí un Neymar Que Pues sabes yo Que se había ido No, no Neymar no se fue Pero se quedó como suplente Y aún así Mirad los números 18-11 Increíble Neymar Neymar Junior ¿No? Rodrigo Gagos Maltó 10 goles también En esta temporada Un Rodrigo y un Vinicius Que no han tenido demasiada importancia La verdad Han estado casi todas las series Cedidos Aquí Jovic Vemos 19 goles también Bueno pues 16-15 Para Christian Eriksen También Christian Eriksen Estuvo un tiempo ahí En plantilla Estuvo bien también Bueno pues Todo esto Hemos visto Hemos visto aquí Todo un poco Y aquí podemos ver Los 100 Aquí hay Hasta el 102 Sí Esto está por un número Sí Los 102 jugadores Que han jugado en el equipo Los 102 jugadores Que han jugado en el equipo Espera un momento Quiero confirmarlo Quiero confirmarlo No No están los 102 Tan jugadores en el equipo Vale Pues ahora vamos a estar Ahora sí están todos Faltaban los de la última temporada Y son 106 jugadores en total Tampoco eran muchos más Eran 4 jugadores más Entre ellos Alejandrano Por eso había bajado A ver si estaba 30 Alejandrano aquí Y no lo estaban Bueno Aquí vamos a ver Bueno Todas las estadísticas De todos los jugadores Y a la derecha Un pequeño resumen Es que unos partidos Ha jugado Evidentemente Mbappé No es Junto con Kimmich El único que ha estado A las 9 temporadas Pero Kimmich se fue a mitad De la última Así que Era lógico que Mbappé Tenía que ser jugador Con más partidos 455 Pero el que más Ha jugado por temporada Es Kane Que en las 2 temporadas Creo 2 temporadas O 3 que estuvo En las 2 temporadas Que estuvo Jugó 52 con 5 partidos Bueno Jugó 105 en esas 2 temporadas 52 con 5 por temporada Y Mbappé Pues no sé cuánto tiene 50 con 56 También muy cerquita Muy cerquita Pero no ha llegado A esa cifra Máximo goleador del equipo Mbappé Bastante lógico ¿No? Hemos visto que temporada De 40 goles De 30 goles Muy buenas temporadas De Mbappé A nivel goleador Y con 331 Ha sido yo creo De lejos El máximo goleador 331 Es que ¿Hay alguien Que haya llegado A 200? Es que no hay nadie Que haya llegado A 200 Ni siquiera A 150 Santos se quedan A 148 Santos se quedan A 148 Y creo que es el Que está más cerca Efectivamente Pues bueno Es que Mbappé Ha sido El alma de la serie No Es que Es que Paraos un momento A pensar esto Ha marcado Mbappé 331 Y el siguiente Que más ha marcado Ha sido Sancho con 148 Es que hay una distancia Abismal Abismal Es una locura Pero bueno El que más goles Por partido Ha sido Harry Kane Que ha marcado Más gol por partido Diría que tiene Incluso mejor promedio Que Cristiano Ronaldo Y no estamos hablando De un jugador Que ha jugado 20 partidos Estamos hablando De un jugador Que ha marcado 119 goles En 105 partidos Vale Esto Esto no es una estadística De un jugador Que ha jugado muy poco Y ha marcado muchos goles No, no, no Que ha jugado 105 partidos Vale Ha jugado 105 partidos Y con 119 goles Ha sido de lejos El que mejor promedio Tenía con 1,13 Aquí en rojo Estáis viendo Los que están por encima De la media Vale Los que están en rojo Aquí Están por encima De la media Bueno Pues eso Kane con 1,13 De lejos El mejor Después jugadores Con buenos números Pues Joao Félix 0,54 Sancho 0,49 0,67 Benzema Que tuvo un poco tiempo Benzema Pero oye 14 goles en 21 partidos Cumplió como delantero De Bruyne 0,44 Haber 0,45 0,73 Mbappé Diría que después de Kane Es de lejos El que más tiene 0,57 Por aquí Leroy Sané ¿Qué más? 0,55 5 por aquí Neymar Junior También Bueno Buenos números Buenos números De nuestros jugadores De nuestros atacantes En cuanto a asistencia El que más ha sido Frenkie De Jong Otro jugador que Ha estado 7 temporadas Frenkie De Jong No ha estado la 9 Pero ha estado 7 Y con 112 ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? Es una buena pregunta Le sigue Sancho con 101 ¿Veis? Aquí no hay tanta diferencia Aquí no hay tanta diferencia ¿Y Sancho cuánto ha jugado? Sancho ha jugado 6 temporadas Y De Jong 7 Seguramente Con una temporada más Sancho habría sido El máximo asistente Pero bueno Ha sido Frenkie De Jong 112 Pero veis que aquí No hay tanta diferencia Como los goles Es que los goles es brutal El que más asistencia Por partido ha dado Ha sido Leon Goretzka Un jugador Que creo que no ha jugado tanto Leon Goretzka Vamos a ver si lo encontramos Con la L Por favor Con la L Leon Goretzka 30 partidos Bueno En 30 partidos Ha dado 13 asistencias Bueno Son muy buenos números De Leon Goretzka Hablamos de un promedio De 0.43 Le damos por aquí Por ejemplo 0.32 Macalister Pero ha jugado 19 partidos No muchos 0.29 Eriksen Aquí ya sí 23 Es 78 partidos Vemos con 0.33 Que es el promedio De Frenkie De Jong No sé qué más 0.33 Por aquí Sancho también 0.29 Kevin Yarui 0.43 No 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.31 Marco Asensio 4 asistencias En 13 partidos Apenas ha jugado Asensio Que es un jugador Que vendimos En la primera temporada Creo 0.35 Por aquí Para Rapp Que tampoco ha jugado Demasiado En esta última temporada 0.33 Neymar Que sí que ha jugado Bastante más 0.35 También Pablo Dybala Con 50 asistencias En 141 partidos 0.36 En Saldi Es un poco ficticio Bueno Aquí también Esos números De asistencias El que más partidas A 0 tiene Es Mbappé Que no es defensa Pero claro Al ser el jugador Con más partidos Es que hablamos De 455 ¿El siguiente quién es? Que eso no lo hemos mirado 3.98 Kimmich Tiene toda la pinta Que es Kimmich 3.98 Kimmich Es el siguiente Y hablamos De 57 partidos menos Al final Es muy difícil Que si no hemos tenido Un jugador Que haya estado Siempre ahí O Black Ha estado 8 temporadas Solo ha estado Uno menos Que Mbappé Y tiene 245 Son 17 Porterías a 0 17 Porterías a 0 Es algo que se puede hacer En una temporada Esto lo podemos mirar aquí 19 25 30 Porterías a 0 Al final Si hubiese estado O Black Las 9 temporadas Habría sido yo creo Ya no Black Por delante de Mbappé Pero bueno Mbappé siendo delantero Pues ha sido el que más ha tenido Seguido Bueno, seguido No sé de quién No sé de quién Hablamos de 262 216 de Jong 255 Kimmich Muy cerquita Solo a 7 O Black 245 No queda muy lejos ¿Veis? No queda muy lejos 17 de diferencia 17 de diferencia Y apenas 7 de diferencia Con Josh a Kimmich 7 de diferencia Que bueno Se podría haber reducido Esa diferencia En caso de que Kimmich Se hubiese quedado Hasta el final El que mejor proveo tiene Es Marc André Terzegen Con 0.75 Tiene toda la pinta De que son 3 porterías a 0 En 4 partidos No me he equivocado Son 3 porterías a 0 En 4 partidos Quitando eso Que es un poco ficticio Porque ha jugado muy poco 0.60 Kocha Tampoco ha jugado demasiado 0.58 Kanté Ya ha jugado algo más 64 partidos 0.57 Rap Tampoco te fíben mucho 0.61 Paulo Dybala Sí que ha jugado Bastante partidos Dybala 0.51 Varane Sí que ha jugado Bastante partidos Varane Y esto es una Portería 0 Cada dos partidos Una de cada dos 0.68 Para Alexander Arnard Lo otro que claro Tampoco ha jugado mucho 0.6 Van Dijk En fin Hay jugadores Que bueno Tienen buen promedio 0.68 Don Aruma 41 partidos Bueno 0.62 Harry Kane Ahí está Ahí está El inglés 0.63 Para Frankie De Jong Bueno Hay por ahí Varios jugadores 0.60 Este tienes Andrew Robertson También Mítico Robertson Que estuvo 6 temporadas En el equipo Bueno Eso queda por ahí Tarjetas amarillas Es el que más Jimmins Al final el normal Si ha estado 9 temporadas Con 37 Es el que más Seguido Pues no sé quién está seguido 21 Por ahí 24 Van Dijk 28 Andrew Robertson Diría que Andrew Robertson Con 28 Si es que le sigue El que mejor promedio Uno que tiene Por partido Fran García Que ha jugado un partido Y ha sacado una amarilla Tenerlo claro Pero bueno En cuanto a promedios Pues a ver 0.16 Vaya Sil 0.17 Por aquí Mendy Aquí está Fran García 0 0.11 Por aquí Jesús Vallejo 0.10 Luka Modric No sé No tenemos jugadores Que reciban muchas tarjetas 0.17 No tenemos jugadores Que reciban muchas tarjetas 0.16 Canté Son promedios Más bien bajitos 0.12 Varane 0.15 Mere Per 0.14 Alexander Arnold 0.10 Van Dijk Y lo último que nos queda Son las tarjetas rojas Bueno Lo penúltimo que nos queda 5 para Robertson Es el que más Ha recibido 6 temporadas En el equipo Andrew Robertson 3 para Kimmich Y he visto varios jugadores Con 2 Pero Parece que Andrew Robertson Con 5 Y Kimmich Con 3 Son los 2 Que más Tarjetas rojas Han recibido Castillo Ha recibido 2 6 temporadas Castillo Pero claro 6 temporadas Castillo La mayoría de ellas Ha cedido Cuando ha jugado En esta última temporada Ha sacado 2 rojas Eso hay que decirlo ¿El que mejor provecho tiene? Mark Alizer Con una tarjeta roja En 19 partidos 0.04 Por aquí Ceballos Que también le ha sacado una La roja Ya veis que es más complicada Hay muy pocos jugadores A los que les hayan sacado roja 0.02 Paulinho No hay mucho jugador A que le hayan sacado roja La verdad Lo último La valoración general 8.3 para Harry Kane Es de lejos El que mejor valoración tiene Y no me extraña Porque al final Es un jugador Que estuvo 2 temporadas Y marcó 119 goles En 105 partidos Es que ¿Cómo no vas a ser El jugador con más valoración? No 8.3 Mbappé Otro jugador Estelar Otro jugador Que ha sido de los mejores de la serie Pues se queda en un 7.82 Probablemente Probablemente El segundo mejor Mira 7.8 en el mar 7.8 en el mar Cerquita Pero 7.82 de Mbappé Yo diría que es lo mejor que hay 7.74 Vemos aquí a No 7.78 Perdón Jadon Sancho También muy Muy cerquita de Mbappé Jadon Sancho Y No sé si habrá alguno más Por aquí arriba Nada Bueno Pues eso es lo que hay La encuesta No sé por qué aparece Vinicius Vinicius al final cuando ha jugado Porque Vinicius ha estado Todas las temporadas Pero Vinicius Ha jugado apenas 43 partidos Y Rodrigo 77 No mucho más En fin El tema de expresiones El tema de estos jugadores Que al final No les encontré el sitio No les encontré en el momento Y Con estas estadísticas Pues Hemos podido hacer un repaso A todo lo que ha sido la serie Sobre todo cuando hemos visto Las plantillas que teníamos En las diferentes temporadas Los tridentes Los Sí Los equipos que teníamos En estas temporadas Nueve temporadas Prácticamente Un año de serie Que acaba hoy Tendremos un vídeo Bueno Un directo mejor dicho Seguramente Acabando el modo carrera Es Es bastante probable Que eso ocurra Dentro de unos días Y nada Yo despido aquí la serie La serie acaba aquí Y ya Acabar el modo carrera Es otra cosa Vale Ya acabaremos el modo carrera Pero la serie acaba aquí Espero que os haya gustado Esta serie Ha sido increíble Única Y Pues dentro de poco Comenzará En FIFA 21 El modo carrera Con el Real Madrid Como cada año Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado Esta serie Acabaremos el modo carrera Dentro de unos días Y en FIFA 21 Cuando salga Pues tendremos FIFA 21 Modo carrera Real Madrid Y será Top Será top Confiemos Todos en que será Muy top Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado La serie Y nos vemos Dentro de poco Con más Adiós